Música Hola platonitos que tal? Soy Masi y bienvenidos a Minecraft Este es el primer episodio número 10 de Mundo Estelar Y como no, aquí me encuentro acompañado por el señor Manuel Reston Canaria Deja de correr que te estaba intentando enfocar y no te podía enfocar Y bueno Manu Hoy tienes la Gargantilla un poco mal así que vamos a intentar Que no te nos pongas peor Así que vamos a intentar hoy construir Un poquito de la casa que te parece mi idea Vamos a construir tu y yo No se que tiene que ver Construir con la garganta Pero bueno lo que yo creo que lo que quería decir Es que te vas a marcar uno de esos monólogos Tuyos tan espectacular y yo voy a estar aquí Básicamente mirando lo que tu haces Hombre también puedes participar en la conversación Oye porque no pero bueno como tu quieras Oye no escucho Escucho el portal Yo lo apagaba Lo habíamos dicho antes Bueno antes Para nosotros es antes para vosotros es ayer En mi episodio Y es que íbamos a grabar estos dos episodios seguidos Para que no tengas tiempo a grabar todos los videos de la madre Esto es lo último que voy a decir hasta dentro de un rato Y en mi episodio forzó un poquito la voz Y me destrozó la garganta Ahora mismo me la ha vuelto a joder Y me duele un montón Así que me voy a callar Y voy a dejar que Maci haga su magia Si porque no se si a vosotros ha pasado el fenomeno Por ejemplo en mi casa vale eso ocurre con el microondas Mi madre un día se puso a calentar en el microondas fajitas Sabes de esta de mexicana Y calentó tantas fajitas Y luego que si calentó el pollo y no se que y tal que había de la nevera Que al final estaba como el microondas recalentado Y no funcionaba bien Pues más o menos pasa con la voz de Manu Que de tanto usarla pues se calienta Entonces pues hay que dejarle que se enfríe Para que ahora pues pase a tener un mejor tono ¿Me equivoco Manu? O algo así Maci el enfermero No sabía yo que todavía has estudiado medicina No, no Yo estoy haciendo aquí la metáfora de la voz de Manu Aplicada a la tecnología del microondas Si, si Los ejemplos del Maci Pero bueno a ver ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno ya hemos dicho que vamos a ponernos con la casa Por eso pues tenía que aprovechar Todos los saplings que teníamos en el baúl de la madera De Roblox Puro Porque no quería deforestar Pues toda esa parte que hay Ese bosque tan hermoso que tenemos al lado de Roblox Puro Entonces lo que hice fue Pillé uno en el episodio pues en el 8 o en el 6 Ya no me acuerdo ya Y lo que hice fue ir replantando aquí poquito a poco Así que hemos conseguido todos estos árboles de acá Para pillar todos sus tronquitos Ahora replantaremos otra vez Y así pues tenemos lo suficiente como para hacer nuestra casilla Que va a ser una super cabaña del bosque Porque es que fíjate es la típica ¿Sabes? Es la típica situación de película De misterio, de asesinato En plan en medio de un bosque Hay un lago con un muelle ¿Sabes? En el cual en medio del lago Hay un muerto ¿En serio? ¿Has hecho? Vale, vale Le faltaba esto A ver Ah que no tengo otra cosa Le faltaba esto Ya mira, mira, mira Así y así Ya está Corre que si es que perdemos la madera Vale Voy a aprovechar mi hacha Y bueno Lo que iba a decir Que ya vamos por el episodio número 10 Y tenemos todo super mal organizado Digo mal organizado No en los cofres Que eso está bien Pero que tenemos ya tantas cosas O sea, si os enseño ahora el baúl de la caca Veréis que Está todo lleno de cosas totalmente aleatorias Hay nieve Hay arcilla Monturas de cerdos De caballo Yo que sé Que más hay Drop de mobs Y necesitamos ya tener Un salón Donde almacenar Pues todos nuestros cofres Un salón Un salón Donde almacenar Todas nuestras cosas importantes Entonces pues para hacerlo Primero tenemos que tener nuestra casa Y pues ya está Ya tengo ya toda la madera ¿Cuánto has pillado tú? Yo he pillado casi 3 stacks Dos y medio Yo un montón Exactamente Vale Pues necesitaremos tanto los troncos Para hacer los marcos Para así decirlo Como los tablones Las planchas de madera A ver Esto va a ser la entrada A ver No vamos a hacerlo muy grande tampoco ¿No? O sea Es que lo grande va a venir por debajo ¿O tú cómo lo ves? No Yo haría la parte de afuera también Así Como yo ¿No? Grandote Sí pero Esto así De ancho así Ya está bien O sea Para atrás lo podemos echar un poco Bastante para atrás Pero así de ancho Creo que la casa queda bastante mona A ver Date cuenta también Que no lo podemos ampliar más por acá Porque ya está aquí Lo que sería el lago Y por el otro lado No quedaría la casa en plan cabaña Que haría una puerta en el medio Para ser una mansión Vale Sí Lo tiramos para atrás ¿No? Pero largo Vamos a llevar Nueva cuenca Vale vale Pues a ver Cajeo esto por acá Guay es para guay Aquí yo me acuerdo que tenía Algo tal que así A ver voy a quitar este bloque Que lo he puesto mal Algo tal que así Pero no me terminó de convencer Creo Lo equivoco A ver ¿Cómo lo ves? A ver Vente para acá ¿Cómo ves esto? Esto así Con este tablón de acá Ah ya me acuerdo por qué lo quité Aquí creo que le iba a poner cristal Atento eh Atento a la idea Esa me gusta Esa me gusta El cristal es este Vale Es este de aquí Atento eh A ver Esto así Yo es que me fijé Y dije Oye Pero si aquí hay cristal Va a quedar Espera Vamos a dejar esta arena Por ahora De tierra Mejor dicho Dije oye Que así va a quedar guay ¿Ves? Así queda muchísimo mejor Cha 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 Se me va a la castaña Vale Esto por aquí Esto por aquí Ahora dormimos Porque es que se va a hacer de noche Tío Yo no quiero pasarla mal O sea No no Yo tampoco Yo paso de que siempre pasa lo mismo Que aquí siempre que se hace de noche Macho Pasamos de vivir en un mundo de fantasía Ilusión y diversión Al maldito infierno ¿Ves? En cuestión de un segundo Yo creo que tiene algo que ver Con las figuras extrañas Esas que he encontrado por el mundo Tío Es que yo no Nunca lo entiendo O sea ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas tan extrañas En nuestro mundo? ¿Me lo quieres explicar? ¿Por qué pasan cruces? Es que el caso es que yo tampoco lo entiendo Y encima tantas ¿Sabes? Yo llamaría a Iker Jiménez Para que viniera aquí a lo de cuarto milenio Te imaginas en plan Cuarto 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 milenio Vale Eh Manu Y si Se me está ocurriendo una cosa Y si hacemos una cabaña deforme ¿Vale? Deforme digo Con una forma un poco Extraña O poco convencional Si Yo también lo había pensado Eso puede quedar muy guay ¿Eh? No No Algo abstracto Algo más fuera de lo común No siempre lo que hacemos Tío Es que Claro Una cabaña siempre es la típica Pues Con cuatro ventanicas La puertita El techo este En plan con escalera Y ya está Pero Esto es un mundo estelar Esto no es una serie cualquiera Claro Y Minecraft Y Minecraft te da infinidad de posibilidades Para hacer las cosas como nos apetezca ¿Por qué vamos a centrarnos siempre En lo común En lo evidente Lo que todo el mundo haría Coño vamos a hacer algo diferente por una vez Si no te la juegas ¿Para qué juegas? Claro Claro O sea si no te la juegas ¿Para qué estás grabando el vídeo? Pues para nada Pues para nada O sea oye Pilla los saplings antes de que spawneen Que si no Como que para nada loco El parne El parne El parner El parne ese loco Ay se nos va mucho la castaña O sea esto parece mentira Que lo estemos grabando a la vez O sea Esto ya deberíamos estar así en plan Bueno Estamos aquí Talando madera ¿No? Manu ¿Me puedes pasar el H? Sí no Pero acuérdate que nosotros No comentamos Call of Duty Y comentamos Minecraft Bueno a ver Los de Call of Duty En plan Bueno tengo aquí la MP4 No Antes de que empiecen a llornos Hostia Hay muchos tipos de comentaristas Por ejemplo Todos sabéis que Gref no comenta así Y AlphaSniper Pues tampoco Pero sí que hay muchos tíos De hecho una vez vimos un clip ¿Te acuerdas? Me ha sido un tío que decía Bueno Ahora acabo de cambiar a la espada Voy a saltar Vale Ahora Aprieto el P5 dos veces No no Pero mira Masi Mírame Mírame Vale Ahora doy un paso hacia adelante Salto Vale Ahora me agacho Doy un golpe Vale vale Otro golpe Vale ahí Ahora mira Veis que Masi está ahí Masi empieza a caminar hacia la derecha Vale vale Y yo te quiqueo No Había un tío que estaba así ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas los clips tío? Si yo me acuerdo el tío Disparaba dos tiros Y decía Bueno acabo de disparar dos balas Vale Ahora tengo dos balas menos en el cargador He matado a uno He matado a otro He matado a otro Mirad Ahí Veis ese que va a cruzar la esquina Mirad Lo acabo de matar Ya si lo estoy viendo Gilipollas Me acabo de sacar Lo AV Tiro lo AV Tengo la racha de los perros Vale voy a sacar a los perros Vale acabo de sacar a los perros Vale el perro viene El perro acaba de matar a uno Imaginaros un vídeo De 15 minutos comentado así Dios que risa es ese Bueno aplicado al manga sería Mira vale Estoy quitando bloques de tierra Con la pala La pala tiene eficiencia Vale Voy a pillar un par de bloques Vale ya los he pillado Ahora voy a ir a la casa Miro la casa Lo que estás quitando Estás perdiendo Uno de durabilidad No te olvides de comentar eso También acuérdate de decir Cuántos bloques de tierra Vas sumando en el inventario Es un tipo de comentario Totalmente eficiente ¿Te has dado cuenta? O sea Eficiente y bien pensado A ver Es un comentario Y esto no lo toméis De manera ofensiva Solo es un comentario Un poco de humor negro Pero es un vídeo Para personas invidentes ¿Sabes? Para explicar Bueno aquí tenemos la madera Que es de color marrón ¿Vale? La madera marrón Pues va con las ranchas marrones Tengo 22 bloques Ahora he puesto 2 Ahora ya solo tengo 20 Es comentario Para personas invidentes ¿Vale? Bueno y Hablando sobre esto Pues para la gente Que quiera aprender A cómo comentar bien Desde nuestro punto de vista Porque puede haber Muchas formas de comentar bien Pues el jueves Vamos a estar En el corte inglés De Gran Canaria De Mesa y López Ahí en el Super Siempre digo tutorial No es un tutorial Es un cursillo En la planta 3 Me parece que es a las 7 de la tarde Vale ¿Algo más? ¿De qué color hemos ahí vestido? ¿No sabes? Sí Yo voy a ir Con un tanga de guepardo Color fucsio Pero no Eso es para después Y los calcetines En la planta del pie Voy a llevar el nombre de Massi Porque siempre lo Lo voy pisando Tío por favor Ayer en el directo Manu me dijeron Un chiste que era ¿Qué le dice Una impresora a otra? Eh No sé Esa imagen es tuya O es impresión mía El chiste es bueno Hay que reconocerlo Es bueno En verdad Yo me reí O sea Bueno yo me río por todo En verdad Es un chiste inteligente ¿Sabes? Eso es que dice Coño para pillarlo Tienes que pensar un segundo Pero que gracioso Eso es como Aquí en Televisión Canaria Hay un programa de humor Que se llama En clave de Java ¿Vale? Que es como así En plan de situaciones Hay pues yo que sé Señores mayores Parejas jóvenes Y tal Y le dice Un viejito a otro La mujer al hombre Le dice Es que Servando Cuando yo me casé contigo Dijiste que Sí cuando Me amará En la riqueza En la pobreza En la En lo de esto Y en la enfermedad Tal no sé qué Y dijiste que sí Y dice No, no A eso contesté Sí, no Sí, no Como diciendo Sí en la lujuria No en la enfermedad O algo así ¿Sabes? Y en plan Eso es que si no lo piensas Tío, no lo pillas Son chistes chungos De pillar A ver, Manu Por aquí yo creo que La cabaña quedaría bien Mira, lo tengo ya visualizado Lo hacemos tal que aquí Ya simplemente es Recto para allá Para allá Y luego hacemos Una planta más arriba Y luego por abajo Pues ya haremos La sala de los cofres Y demás Yo sé Yo lo estoy viendo Bastante guay por ahora Me está saliendo La dirección Habíamos dicho que En la planta baja Queremos hacer una sala De invitados Coméntalo tú Y lo que va a tener la sala Y eso Ah, correcto Es que eso lo había enseñado En otro episodio Pero eso nos olvidó Siempre se nos olvidan las cosas Siempre decimos Oye, bueno te voy a comentar Esto que es interesante Y al final Nos ponemos a hablar Y bueno, lo que toca Sí, correcto Pues bueno, ya sabéis que La semana pasada Tuvimos a nuestro primer invitado A la serie Que fue el señor Oli Y teníamos pensado Pues que cada vez Que vayamos invitando A alguien en la serie Pues que Deje como su granito de arena En una sala especial Donde pondremos las cabezas Que las sacaremos Mediante un comando Claro está Espero que no sea Ninguna molestia Porque no sacamos Nada de beneficio Si simplemente Es comando de la cabeza Creo que es barra school Incluso School Reston Canarias Puede ser O a lo mejor Esto lo cambiaron Bueno, no me acuerdo Lo cambiaron Y hacemos un salón Y vamos poniendo Pues primer invitado Oli Game Segundo invitado Pepito Grillo Tercer invitado La vaca que ríe O algo así No sé La vaca que ríe A su vez Esa va a ser la habitación Donde duerman los invitados Correcto En esa habitación Es donde va a estar La cama de los invitados Y cada vez que quieran dormir Los mandamos directamente A esa habitación O a la caca Una de dos Eh, sí No, pero a tu casa Les queda lejos Ese es óptimo de los chistes Que hay que pensar Papi Es un turn down forward Es un turn down forward Muy grande Sí, la verdad que sí Oye, el suelo El suelo de madera oscura El suelo Yo lo pondría de madera de abedul De la más blanca ¿Sabes? Tenemos madera blanca Yo sé que por allí Mira, por allí A lo lejos Ahí, Manu Mira Para allá Eso es una indirecta Muy directa, ¿no? Sí, bueno Como quien crees Si, Manu Coge un H Y vete pa' allá Lol, más madera Loco Olé, me has dado Lol Que grande, chaval Me has dado escaleras Espera, espera Que te falta esto Te falta esto Toma, toma A ver Esto tenemos que quitarlo de aquí O sea Estos cofres ya molestan Vamos a tener que hacer un trasplante De interior Un trasplante No traspaso Trasplante No, vamos a tener que pasarle El cerebro de un cofre a otro Venga, venga La has cagado Admítelo Asúmelo Por favor No, no, no Yo no lo he dicho Lo has dicho tú, ¿eh? Masi 2015 Vamos a trasplantar los cofres Fuerte melón Vale, esto lo va a ser un poco Asimétrico O sea No va a serlo siempre Con un hueco de cuatro cristales Porque si no Va a ser todo el rato lo mismo Aquí lo he hecho de tres Aquí seguramente lo haga diferente también Bueno Quito las camas, ¿eh? O sea, las quito porque Molestan Y ya pues las plantamos En otro lado Mira, ¿qué? ¿Te trasplantamos los cofres? Vale Ya se acabó la coña Ya está Por favor Memes en Twitter Muchos memes Hoy de Masi Transplantamos los cofres Y coger cofres Ponerles caritas Con el juego de operación Exacto El juego de operación Y le ponía a los cofres Corazones, pulmones Y cosas De dibujitos, por favor No reales Y memes Muchos memes Masi 2015 Vamos a trasplantar los cofres Vamos Oye, que fuera broma La casa me está quedando Suculenta no Lo siguiente, chaval Me está, ¿sabes? Me está Ni que yo no hubiese puesto Ahí mi grano de arena Que yo he estado ahí mirando ¿Sabes? Ah, vale ¿Dónde está la arena? Que yo solo veo tierra, ¿eh? Yo no veo arena por ningún lado En los hornos Búscala Que la convertí en cristal ¡Oh! ¡Oh! Eso es como un Evitándote un down for water Este mundo, tío Mira, mira ¿Qué pasa? Este mundo ¿Me vas a tepear? Sí, sí Quieto ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Estoy, estoy Mira eso que se ha formado ahí ¿Qué es eso? O sea ¿No es en el aire? Es como ¿A qué me recuerda? Me recuerda a No sé, tío ¿Tú sabes a qué me recuerda a mí? A dos armas, tío A dos pistolas mirando hacia abajo Míralo desde aquí ¿Será? ¿Será que? ¿No parece una pistola? Sí, es verdad, loco Parece la típica pistola con silenciador esta, ¿no? Así, súper larga Sí Encima, fíjate que como cambio de material Es el silenciador Madre de nuestro Nuestro mapa Nuestro mapa No me cabe en el inventario No me cabe, no me cabe No, no, vale, vale Yo voy ahora Yo, te pete a mí y ya está Digo que nuestro mapa está aquí Va todo burlado el mapa Está todo burlado, ¿eh? Mírale, Niki El mapa va burlado Oh, es que nos ha tocado el bioma de las flores No me he dado cuenta Yo lo sigo diciendo Yo he hecho mucho de menos, tío En el Minecraft De menos no O de más Porque nunca ha habido El poder coger todos estos tintes Y tintar lo que te salga de los huevos No sé por qué en el Minecraft No se puede tintar lo que Que quiero tintar madera blanca Madera lila Pues cojones, lo hago Que no tiene que ser tan difícil De generar eso en la base de datos de Java, ¿sabes? ¿Te imaginas? Hombre, no hablemos del Java No hablemos del Java Que el otro día Me pasé Tres horas Intentando grabar un vídeo Porque el señor Java Se te actualiza por la cara O sea Incluso me salta ahora la actualización Otra vez, ¿sabes? No lo quiero actualizar Pero igualmente te pone ¿Quieres actualizar? ¿Quieres actualizar? ¿Quieres actualizar? Tío, te desactiva las actualizaciones No, no Si es que Está desactivado Pero te salta la alerta O sea, aunque tú no tengas desactivado Te salta la alerta Cada dos por tres A darte por saco ¿Sabes? O sea, es en plan Que me dejes en paz Que sí, que sí Que me está pasando O sea En plan Gracias, señor Java No sé ¿Por qué me trolea usted tanto? Pues nada A mí no entendés nada Pero no actualicéis Java 8 Si queréis grabar vídeos de Minecraft Porque os peta No os preguntéis por qué Pero os peta Así que Java 7 for the win Vale, Manu Vete para acá Porque se va a hacer de noche Dentro de nada O sea Y no quiero morirme O a lo mejor sí Voy, voy Voy princesa ¿Me muero o no me muero? No, no, no Vale, vale Me necesito vivo ¿Para qué me necesitas vivo, Bribón? Hombre Porque no me gusta eso De la necrofilia Joder, joder ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Otio de esos chistes! Que en la mitad No vais a pillar Y por favor No busquéis necrofilia Vale, qué grande Maxi Sentido de la profundidad Esto está Está en paralelo O sea Sí, sí, Maxi Eres un crush El Maxi ahí Oh, qué puto jamoso Y la hago todo Soy un crush Sí, sí Eres un crasheo del Minecraft Soy un crush Vamos a dormir Vamos a dormir Vale He cambiado las camas de sitio Y ahora están hundidas Lo único que Bueno, luego las cambiamos otra vez Y ya está ¿Sabes? Pero El resto de canarias Abandono la partida Eso es cuando te quedé antes Se va mucho la castaña A ver, Manu Aquí Vente para acá Podríamos hacer aquí Una entrada secundaria ¿Cómo lo ves? Ya que esto Es que me ha quedado perfecto Sí, yo lo veo Yo lo veo Vale, hacemos aquí Entre la secundaria Vale, pues entonces Voy a tapar esto Está puesto por acá Cuidado, Manu Que te viene un zombie quemándose Se ha muerto justo Cuando te iba a pegar Tío, qué mala suerte Es que, macho Tengo Tengo Un angelito que me protege Lo viste Lo tienes todo calculado, ¿eh? ¿Verdad? Sí, y justo estaba ahí Esperando a que viniera el zombie Porque eso estaba calculado Al milímetro Como tú dices Digo, chacho Es que el zombie no va a llegar A este ese bloque de adelante Y se va a quedar en el... Y así ha pasado Eso lo había pensado yo ya antes ¿Sabes? De empezar el episodio Que iba a pasar Sí, sí, yo nací Y ya sabía que te iba a venir Un zombie Y te iba a hacer eso, ¿sabes? No, no, si yo hubiese nacido Sabiendo que iba a estar Contigo en YouTube Haciendo serie Y todo el rollo Hubiese preferido no salir de... ¡Hala! ¡Lol! Que ha puesto slabs Oye, bonita manera De ahorrar materiales Eh, eh Manu Toma Te mereces la papa anticrisis Gracias, tío Muchas gracias por la papa anticrisis ¿Te has fijado que estoy hostil? Eso es porque estoy malito, tío Y necesito atacar a las demás personas Para yo sentirme mejor Lo has visto, ¿no? Estoy agresivo hoy ¡Calla, feo! No te imaginas Pero que no soy feo Que mi mamá siempre que me ve Me besa en la frente y me dice Ay, que eres el niño más bonito del mundo Es mentira Es envidia Que tienes envidia No es envidia Es a ti ¡Ja, ja! Oh, man La gente lo hubiese pillado mejor Si hubieses dicho No es envidia Es gigabyte Bueno, bueno Gigabyte no es como un sub Es como una subempresa, ¿no? Tú sí que eres un sub Pero no te voy a decir de qué ¿Un subkistar? De mi canal de YouTube Claro, tío ¿Un submarino? Eh, no ¿Un subacuático? Eh, no, no ¿Un subterráneo? Eh, no Eh, ¿un suburbio? Eh, no, tampoco Un... Oh ¿Un su... ¿Flicio? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser sub, 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 sub... ¿Qué puede ser? ¿Un sub... ¿Qué puede ser? Un sub... Un sublevado, ¿sabes? Sí, ya Ya no sabes qué Un suscriptor Eres eso, Masi Ah, ¿sabes? ¿Suscriptor? Un suscriptor ¡Wee! ¡Subnormal! ¿Qué? Eh, que... No, no Yo no soy eso Yo soy Masi Encantado No, que... Sí, no sé De qué estás hablando Eh, no, no Yo tampoco entiendo nada Eh, ¿cómo me llamo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo se nos va? Yo creo que la gente que nos escucha Dice, ¿estos dos tienen un puto retraso? Sí, sí, o sea O que se toman estos antes de grabar, ¿sabes? Menotie Menotie Eso es demasiado, ¿eh? Yo te voy a decir Lo que me he tomado antes de grabar Un Red Bull ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? ¿Tonle si paina, eso, eh? Ah, vale Me cago, eh Yo sé Yo como voy y compro un Red Bull Y digo, eh Yo tomalo de la garganta ¿Qué te has tomado? ¿Un Red Bull? Un Red Bull Hombre, es buena para la garganta eso, eh Sí, sí Sobre todo porque el Red Bull Hay que tomarlo frío No se puede tomar caliente Eso me viene ahora mismo a mí Mira, mira, mira Qué rico, ¿eh? Con la masecita tan sexy que tengo Sí, tío, no me hables de Red Bull Me cago en la foca de tu madre Que llevo tiquetillas sin poderme tomar un Red Bull Me estoy muriendo Estoy como los trogaditos, ¿sabes? En plan Exasperando por querer tomarme un Red Bull Estoy No, qué por mí ya Quiero un Red Bull, Masi Masi, dame un Red Bull No, no Es tu Red Bull No tengo Red Bull para ti, eh Lo siento Manu, eh Sal aquí para afuera un momento Necesito tu opinión Tú ya hoy me estás mandando mucho No puede ser No, no, no No, pero No, no te estoy mandando Le estoy pidiendo una sugerencia para la casa Es que, fíjate Aquí ocurre una cosa Vale, hay agua Tapa, tapa Tapa agua Tapa agua Voy, voy A ver, la tapo yo Vale, adiós Aquí pasa una cosa Y es que mira, por ejemplo Si pongo aquí la ventana Eh, no, aquí ha quedado bien Porque ha quedado bien Y aquí no Esa es la gran pregunta Ah, vale Porque aquí Vale, vale Aquí la lié sin querer, eh Vale, vale, vale La he liado pardísima Espérate Yo, yo ya te estoy diciendo Yo me lo estoy pasando En este episodio de lujo Estoy aquí concentrado Ahora más que poniendo Bloquecitos de madera Y esto quieras uno Oye, esto es divertido Fuera de coña Te lo digo ya, eh Hombre, es muy creativo O sea, hay estudios que dicen Que el Minecraft Desarrolla la O sea, ayuda a desarrollar La creatividad A los niños, eh Y bueno, nosotros somos como niños En verdad Así que nos ayuda también ¿Cómo que como niños? Nosotros somos niños ¿Qué cojones? Eh... Que como niños Como niños, como niños Yo soy un niño Yo no como niños Yo me gusta más el pollo, eh Tío, es que me tengo que reír Es que al final me tengo que reír Me cago en la madre Espérate Que aquí la he liado otra vez A ver, esto debería de ir ¿Te has fijado que es el episodio De los chistes malos Y difíciles de pillar? Bueno, difíciles de pillar no Es el episodio del retraso Con sus cosas Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué has puesto un doble muro ahí? Porque ahí la he liado Y... Eh... Lo he hecho uno más estrecho En el otro lado De lo que debería hacerlo Entonces Ahora estoy reconstruyéndolo ¿Y no piensas que hubiese sido mejor Quitar el muro Antes de poner el último muro? O algo así No, porque es que yo pensaba Que estaba bien Pero es que me equivoqué Entonces ya O lo quitaba todo O lo arreglaba Pues lo arreglo y ya está No te preocupes Estás a tu otro lado Aquí no ha pasado nada Tú no recuerdas nada ¿Tú sabes cuál es el único fallo Que has cometido? ¿El qué? Nacer, cabrón Nacer Es el único fallo Que has cometido Pero yo no lo cometí Lo cometió mi madre Mi padre, será? ¿No? Ya, pero bueno Eh... Fallo general Tú podías haber decidido No quedarte ahí En... En la barriguita de tu mami ¿No es? Ah, bueno Pero es que... Hacía calor ahí dentro ¿Tú recuerdas ese momento En el cual estabas ahí Alimentándote del cordón dominical? Tío, yo Eh... El momento que más recuerdo O sea De cuando estaba más Más pequeño Por así decirlo Es cuando En el jardín de casa de mis abuelos Me piqué con una rosa O sea ¿Sabes? Con los típicos picos de la rosa Eso es lo que más recuerdo De cuando era pequeño No recuerdo nada más Nada de nada Bueno, sí Cuando iba con el típico coche este Que era con baterías Que lo cargabas Y te montabas Encima Dejaba ir por la plaza Que guapo estaba eso Tío Y me iba a ir a Fernando Alonso Y me hostiaba Contra las macetas Tengo una anécdota ¿Vale? Que yo tenía una moto De... De batería Pero era una moto Que cogía No sé si eran 20 kilométricos por hora O algo así ¿Sabes? Era una moto Grande Eso ya era yo Con 10 años Me parece Con 12 años Y... Y bueno Tengo dos anécdotas De golpes Pero el caso Con la moto Lo que me pasó es que Un día vino Mi madre y mi padre Y esa moto Tenía dos ruedas traseras ¿Vale? Era una moto Imitando un 600 Era una moto grandota ¿Sabes? Y... Y tenía dos ruedas traseras Y un día vino toda mi familia Y yo se las quise quitar ¿Sabes? Y empiezo ahí a manejar La moto sin ruedas Y yo cada vez más rápido Cada vez más rápido Cada vez más rápido Y en esto Que pasa la niña Que me gusta por el barrio Justo por donde yo Estaba con la moto Y me quedo mirándola Y menos mal Que tenía casco Porque si no Me mato Me pegué una hostia Delante de mis padres De mis tíos De mis... De todos Estaban todos ahí ¿Sabes? Y yo solo porque pasó La niña En plan Que me puse a presumir ¿Sabes? De quitar las manos del volante La moto me dio un vuelco Casi por un lado Y me pegué una hostia Que el casco me rebotó Tenía veces contigo al suelo Si no he llegado a tener casco Yo creo que ahora mismo No estaría yo aquí Típica situación de serie ¿No? En plan Ves al chico que te gusta Y la lía ¿Estás en cuenta? Siempre ocurre Quedé como un puto gilipollas ¿Sabes? Pobre mano tío Pero no te quedan secuelas ¿No? ¿O sí? Eh... ¿No has visto el retraso que tengo? Yo creo que viene del accidente Desde aquel día Manu cambió Para mal Yo... No, no Para mal no Para bien Si no No sería youtuber Ni estaría aquí ahora Disfrutando de esto tío Estás disfrutando Yo pensé que estabas sufriendo aquí Picando y haciendo cosas raras Pero... Ah no, pero... No, no Fuera de coño O sea, hacer esto Me divierte y me tranquiliza Es como... No sé cómo explicarlo Pero que a veces también mola De vez en cuando No solo estar ahí explorando Y haciendo... Sino pararte tío Y hacer cosas en Minecraft Y que después... Ver el resultado final Y decir Joder, eso lo he hecho yo Mira qué guapa ha quedado ¿Sabes? Ah no, es que Esa es la cosa Hacer las cosas aquí En survival El tío que te queda bonito Y dice Ay, qué bonito, por favor Y dice Yo si fuera una casa Me casaba con ella Nunca me lo he dicho Y encima Y encima eso de decir Y además Está hecho un survival Y quedas como el... Y suena la canción de fondo De... Tere-te-te-te-te-te-te-te-te Wido, Wido, Wido Eso me recuerda Aquella parte En la que Te haces la casa Y viene un creeper Y te la explota Dios Qué sensación más bonita No, eso Eso no es bonito Eso la verdad Porque has puesto Un eslave encima Que esto no es... Esto es un árbol Esto no es un... ¿Manu? Que le has puesto Un eslave a un árbol, tío No es un pilar Vale, yo qué sé Yo como he visto eso ahí Pero eso tampoco lo pongas Que eso lo has tapado Después Ya, pero queda bonito Tío, ahora Fuerte troll Fuerte troll Fuerte troll ¿Por qué no te gusta verme feliz? Yo soy feliz Déjame ser feliz Dejémosle feliz en su ignorancia Bueno, a ver Voy a quitar esto por acá Y bueno, yo creo que este episodio Ha pasado bastante rápido Hemos empezado Así tonterías Eso sí Sí, para mí ha pasado bastante rápido No, no, no digo que Ya se acabó Ya tenemos que... Sí, sí Ya va terminando el episodio Vete tú por dónde O sea Llevamos un huevo de tiempo aquí hablando Y nos hemos entretenido un montón Pero hablando no O sea, diciendo chorradas Sí, diciendo chorradas Más que nada Sí, correcto Pero bueno A lo que vamos Así que bueno Espero que te hagan muchísimo Este episodio número 10 De Mundo Estelar Y ya sabéis que mañana tendréis Otra opción en el canal de Señor Manuel Con una sorpresita La cual no queremos adelantar Porque es una sorpresa Así que bueno Mañana miércoles Siguiente episodio Episodio número 11 Bueno Manu ¿Alguna impresión? ¿Qué tal el episodio? ¿Algo que decir a los guis pelotonitos? Sí Que voy a... Voy a trasplantar ahora Todos los cofres Desde aquí hacia dentro Los voy a trasplantar Porque aquí hay un cofre Que tiene problemas del corazón Y hay que trasplantarle Es decir que te voy a trasplantar la cabeza Ven aquí Que tenemos cofres que te hacemos Muy bien más Muy bien más Al corito de San Miguel El que se ría Se va al cuartel ¡Hey! Así que bueno Nos vemos mañana En el siguiente episodio Hasta tal botonitos Adiós Chao